Antes de que sigas viendo este vídeo, me gustaría que me dejaras un comentario en el que me platicaras cuánto crees que es lo que yo gano con estos trabajadores pescadores. Considera que tengo 30 trabajadores de nivel tier 6 y otros 3 trabajadores de nivel tier 8. Me gustaría saber cuánto es lo que consideras y a ver si le aciertas. Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Mi nombre es Jaquim y el día de hoy estamos en un nuevo vídeo de Albion Online. Y vamos a platicar precisamente un poquito sobre los pescadores, estos trabajadores que son de nivel tier 6 y que vamos a cotizar estos diarios de pescador de nivel tier 5. En el mercado los compras directamente por 55 mil de plata y estos 66 del lado derecho, yo los tengo en orden de compra con la chequeteta, por 41 mil de plata. Básicamente, entonces, en el inventario dice que cuestan 44 mil. Te das cuenta que el precio aproximado del inventario es el correcto, es adecuado, porque le estoy ganando 3 mil Ks. Y en el caso de lo que es el diario del pescador de nivel tier 7, se venden en 124 mil. Yo también tengo órdenes de compra por estas cosas y, sin embargo, aún así cuestan 118 y yo los compro en 114. Entonces, imagínate que aún así yo los compro un precio bastante más accesible. Te recomiendo que siempre que quieras hacer algo como de manera muy continua, o algo que ya tengas muy planificado, siempre pongas órdenes de compra para que te den esos recursos al precio más barato. Obviamente, debes de considerar que no siempre, y por no decir que muchas veces, te van a pisar la orden y no vas a poder comprarlo. Pero aquí, por ejemplo, a mí ya me lo vendieron. Tengo como tal aquí estos trabajadores. Son trabajadores del nivel tier 8. Incluso yo los crié desde que eran pequeños. Esta isla es la de mi amigo Krils. Técnicamente esta isla me la regaló Krils, ya con todo puesto, ya con las casas. Yo las terminé de levelear a tier 8 esa y a tier 6 las demás. Y si te das cuenta, te platico un poquito de lo que son los trofeos. Ya tengo un video explicando precisamente los trofeos a los trabajadores pescadores. Pero te platico que una casa cuando ya está a nivel máximo, o incluso desde nivel tier 5 al nivel 8, puedes meter un máximo de 14 muebles. Si tú sumas aquí todos los trofeos que corresponden del nivel tier 8, que son 7 más otros 3 de los trofeos de generalista, más 3 camas, 13 y una mesa, ya son los 14. Es lo máximo que puedes meter de trofeos. Y con esto vas a obtener un 150% de retorno cuando le des a tus trabajadores de nivel tier 8 un diario de nivel tier 7. Aquí, por ejemplo, me ha ido bastante bien. Y si tú te diste cuenta, en el inventario yo empecé con un millón 690 mil. Y es que aquí, estos dos pescados... Bueno, no son pescados, son animales marítimos. Que sería el Kraken y la Anguila. Básicamente suben bastante el precio. Vaya, la ganancia, no el precio, sino suben la ganancia. Cuando nosotros damos un diario de nivel tier 7 obtenemos un máximo de 34 pescados. Imagínate que nos trajeran 34 Kraken, ¿no? O 34 Pargos o 34 Anguilas. Sería genial, pero eso no va a pasar ni en tus sueños más guajiros, desafortunadamente. Entonces, si tú te das cuenta, aquí la verdad es que prácticamente en esa primera casa yo habré ganado 240 mil. Pero te quiero platicar que esto es un poquito por suerte. No es tan común, no es tan normal. Que los pescadores te traigan siempre Pargos o que te traigan Anguilas. Ojo que este pescador está subiendo. Todos estos pescadores de esta isla yo los puse a nivel tier 5. Y los he hecho tantas veces que ahora ya muchos están subiendo a nivel 8, como te das cuenta. Entonces te decía que no es tan común que esos pescadores te traigan siempre peces raros, que realmente ese sería el nombre. Estos peces raros, las Anguilas, los Pargos, estos que son de nivel tier 7, los Kraken, que sirven bastante para hacer ensaladas muy buenas y que se venden a un buen precio, bastante caro. Entonces, eso es lo que yo hago. Yo realmente estos los separo al final para hacer estas comidas. Si has prestado un poquito de atención, te das cuenta que el inventario va bajando. De repente íbamos bastante bien. Y ahorita, por ejemplo, era un millón setecientos diez. Damos el pescadito, damos otro. Y ya está. Y va bajando el inventario en lugar de que vaya subiendo. Ahí bajaron, por ejemplo, 10k. Y de 10 en 10 en 10 en 10, todo suma, todo renta. Así que realmente, más bien ahí, en este caso, voy perdiendo en lugar de ir sumando. ¿Por qué hago yo esto? A pesar de que vaya viendo yo que estoy perdiendo plata. Básicamente, por dos motivos. El primero es porque en algún momento una persona me lo pidió y desafortunadamente no le tomé captura de pantalla a su mensaje para efectivamente decirle, bro, aquí está tu video y muchas gracias por tu pregunta. Aquí la estoy respondiendo. Y obviamente, pues, para enseñarle a todo el público en general que regularmente ve mis videos, ¿Qué es lo que pasa si tú tienes una isla completa con casas tier 6, trabajadores tier 6? Si les das estos diarios de nivel tier 5, pues pierdes. Es así fácil. Y la segunda es que, básicamente, el día de hoy es muy difícil al día de hoy comprar pescados. Tú pones una orden de compra en la ciudad por pescados. Mira, acabo de perder 90 casas. Empecé en el inventario con un millón 690 y tengo un millón 600. Es difícil comprar estos pescados. Entonces, pero a mí me sigue rentando en el sentido de que al final del día muchos de estos peces se pican, otros obviamente se cocinan y lo que pierdo aquí lo obtengo con bastante ganancia más cuando yo hago comidas de nivel encantado. Por ejemplo, una ensalada .3 se vende bastante cara y ya tengo los pescados para picarlos y hacer esa salsa y obviamente también tengo este Kraken en el momento de que... Pues ya lo puedo utilizar, ya no tengo que comprarlo. Entonces, esos serían básicamente los dos motivos por los cuales yo hice este video. Si tú en algún momento me platicaste que tenía, no sé, 100, 200, 300 de ganancia, pues mira, me viste engañado y no borres tu comentario porque me gustaría leerlo al final. Por eso es que te pedí al principio que escribieras tu comentario. Esto que tengo aquí son los pescados que se han ido guardando prácticamente a lo largo de una semana y unos días, como unos... Me he pasado creo que como por cuatro días. Entonces, eso es lo que voy juntando poquito a poquito es lo que se va haciendo y técnicamente yo cuando ya estoy aquí llega el día sábado es cuando yo crafteo ya todas las comidas y cuando pico todo lo que hay en este... en este cofre. Sin embargo, te lo quería enseñar. Aquí lo que hago generalmente siempre es separar los pescados que son de nivel tier 8 y tier 7. Los dos pescados, que sería el gato y el otro creo que es un atún. Estos se venden bastante más caros a comparación de que si lo picas. Entonces, te recomiendo que si tú pescas o tienes trabajadores vendas estos cuatro. Y lo que corresponde al pargo, a la anguila, a la locha, al ojo muerto, al cangrejo y al kraken. Estos definitivamente sí cocínalos si es que eres chef, como es mi caso. O definitivamente véndelos porque vas a obtener más ganancia. Con respecto a lo que es la almeja, esta sí la pico porque la verdad es que se hacen sopas de nivel tier 5 y se venden muy baratas. No me conviene. Y me renta mucho más picarla, me da más pescado. O más bien, bueno, es que es curioso porque es una almeja y te da pescado picado, ¿no? Es como de repente el surimi. El surimi se supone que es de un cangrejo y te pican los ojos porque es el resto de cualquier otro pescado y nada más te lo pinta, ¿no? Es algo así como con esta almeja. Entonces, esto es lo que yo tengo aquí de momento. Todo lo que tengo de pescado llegando el sábado lo voy a hacer. Y espero que te haya gustado este video. Espero que te hayas entretenido, la verdad. Si tú tenías pensado poner una isla con estos trabajadores, bueno, pues, vete sabiendo, prepara la billetera porque todos los días, si es así, vas a perder una cantidad como unos 100k. Obviamente, si eres pescadora full specs, vas a obtener una buena ganancia y eso ya lo verás tú mismo. Así que por mi parte, eso es todo y yo te deseo un excelente día. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!